Música 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 Hey muy buenas a todos chicos estamos aqui En otro nuevo vlog para el canal Y creo que he dicho en otro nuevo vlog Para el canal, no, si, verdad Uy, 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 uy Por favor, compi Buenas tardes, vale Ja, ja, que guay Que chulo, dice Bedwars, protege tu cama, destruya, no se que Bla, 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 vale, a ver compañero Le voy a decir, estoy Atacando, vamos a atacar, necesitamos Recursos, tengo recursos Estoy defendiendo, por favor Defiende, ahí Ya Por favor defiende, compi Así de claro, yo me voy al ataque Y te lo voy a decir clarito Compi 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 No, no, ni se te ocurra, no, no Compañero, por favor Se ha bullao Se ha bullao esto Nah, pues muy bien Se acaba de bugear Que guay No hay ningún tipo de problema hermano No, no se desesperen Yo voy a comprarme estas cosas de aquí Eh, no lo se hermano Se bugeo Se bugeo Defiende Que voy a Atacar Por favor Listo Listo compañero, si Tu defiende Que yo voy al ataque Que yo me voy Aquí a Don Quijote Para su casote Eh, necesito lo que sería Esta cosita aquí Y Bloque Bloques A ver Te voy a poner un poquito aquí De protección A la cama Le voy a poner así Un poquito nada más Eh Listo Listo hermano Ya Mira Con eso Esta Más que protegido No esta al 100% Pero esta Y es lo que queremos Que este protegido Mira Así Tal cual Tal cual Protegidisima hermano Necesito 3 de esto Ah El equipo gris Ha sido eliminado Vale Yo decía What Cama eliminada Que pedo Es que el equipo gris Ha muerto Me cago en tu madre Como suena esta pendeja aquí A ver por favor compi Listo Voy a por el equipo Amarillo Si, si, si Si hay equipo amarillo Ya iba a decir yo aquí No hay equipo amarillo Y ya iba a ir a A tomarme por saco A ver por favor Listo Y seguimos construyendo por aquí hermano Vale El amarillo Está cubriendo La cama Y Hola compi Hola amigo Venga hasta luego amigo Y ahora Me permites por favor Muchisimas gracias crack Comemos Y Tienes que reaparecer Muy bien Ha reaparecido Y vamos a ver si te puedo pegar Si te puedo pegar Si te puedo pegar 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 Hasta luego Adiós al equipo amarillo hermano Nos hacemos manzanitas Lo mas que podamos Y Muchos mas bloques De los dos tipos viste Porque necesito de los dos tipos No No hay ningún tipo de problema Y ya estaría Y ya está Y ya está A ver ahora Nos vamos por acá Espérate espérate Por favor hormiga Quita de la pantalla Prima Gracias Compañero No Compañero Pero Compi Que me cago en tus muertos Compi de mierda Bueno no pasa nada Eh Ya tenemos las cosas Solo nos hacemos Lo que nos hacía falta Que era Manzanitas Y bloquesitos Nada mas Nada mas Solo eso de ahí Nos hacía falta Bloques bloques por favor Muchisimas gracias Necesito el oro Para Hacerme Mas manzanitas Y hacer Un poquito mas de bloques Listo Compañerito Compañerote Me cago en tu vida Huevote A ver Jejeje Compañero A ver Espérate Ahora no me pegues Me puedes pegar Pégame No compi Por favor Tu si me puedes pegar Esto aqui se bullo Y eso es lo que no necesitamos Que se bulle Por favor No Me vayas A Tirar Vale Nos hemos eliminado Al equipo amarillo Ya tengo Puente al oro Te lo dejo a ti Compañero Vamos a por este El equipo Celeste Vale Me voy a por El equipo Celeste A ver Que tal me sale Tengo hacha Y tengo pico No tengo para romper La lana Pero no hay ningún tipo de problema Creo que no me va a ser Bastante falta Por el momento Por el momento No Creo Vale Rompemos por aqui Por aqui Y por aqui Pues adios a tu cama hermano Adios Donde Donde te has metido Uy va Uy va Eh Compañero te va A eliminar Vale Eh Aqui no podemos salir Asi que abrimos Por aca un huequecito Y Hemos eliminado Al segundo Rival Se puede decir Si al segundo Vale Pues nos vamos A por ese Eh Lleva no se que cosas Pero a mi Me la suda A ver Vamos a ir eliminando Por aqui gente A ver si me marco una partida aqui Super guapa Turutututu Turutututu Es que en beaguar yo creo que es eso la verdad No es de ir chetarte No Ni madres Tu vas a por el resto de islas Eh Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta A ver Yo aqui tengo un pequeño problema Y Y es que necesito 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 cosas hermano Por favor Por favor hermano No, 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 no No, 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 no Vale, estoy Estoy dentro, solo es uno Vale, aquí, perfecto Solo Es uno Y te voy a hacer así, mira, 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 mira Mira que guapo, mira como te has quedado bulladísimo Te has quedado mal bullado Hermano, dime que me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Vale, me dio tiempo Ahora que Y ahora como carajos sales de ahí Dime, ahora como carajos sales de por aquí Si ni siquiera Te puedes mover hermano Es que, si son un poquito retrasados Aquí, eh, como te has quedado Bullado, te voy a matar otra vez Y ya está Eso, muy bien, que guay, por lo menos Han quitado ese Sonido, porque ya me tenías que Totalmente cansado, viste A ver Esto por aquí, esto por aquí Sigo haciendo mucho más de esto Ya está Tengo una espada de piedra Ah, vale ¿Qué equipo nos queda? Ah Ah, nos queda el rosa, vale El rosa está para acá Así que seguimos Por esta zona de aquí Por favor Compañero, no vayas a ser tan Pero tan hijo de tu madre Que me vas a pegar No más te lo pido Por favore Por favore Y... Por favore Vale Tenemos puentecito Puentecito hacia el rosita Muy bonito Muy suculento Eh... Hola hermano Rosa ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ah, que sí Primo Hijo de puta No, pues No pasa nada No, pues Si pasa algo Nos acaban de matar ¿Por qué sale que queda un azul? Si no queda ningún azul Es mi pregunta Es la pregunta de... Es la pregunta de mil años Es la pregunta de mil años De mil años de antigüedad Dime que te caes Dime que te caes Venga a tomar por saco Coño A tomar por saco Ándate a chupala Boludo Anda a chupar mis huevos Venga No me lo creo Lo que me acaba de pasar Me han dejado sin cama Me han dejado sin nada Me han dejado sin hijos Sin herencia Y poco más Vale A ver esto por aquí Por favor esto por acá Y esto por acá El servidor se reinicia En cinco minutos Vale Vale Pues me parece perfecto Me queda solo El equipo rosa Y... Se acabó De seguro han de venir a por mí Lo que ellos no saben Es que les va a esperar Un ojete con el arco Porque soy un cabrón note ¿Listo? A ver Esto por aquí Esto así Necesito más de esto Y nos vamos a la siguiente isla Y así sigo yo Hasta llegar a la isla rosa De hecho quisiera encantarme Un poquito las cosas Porque las necesito encantarme Turututututu Turutututu No Pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Especialmente el tremendo Fail del final Mi muerte instantánea La más mierda que he hecho de toda la vida Nos vemos en la próxima chicos No olvides suscribirte al canal Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos Y adiós, adiós Chau, chau, chau